Desgraciadamente, no podemos decidir sobre nuestro futuro laboral, pero sí podemos determinarlo con nuestros actos. No deberíamos permitir que se nos trate como fichas en un tablero. Aquí todos jugamos y, por lo tanto, todos movemos ficha. Y si nos intentan cambiar unilateralmente las reglas, tendremos que decidir si aguantamos o nos plantamos. Por la actitud que está manteniendo nuestra empresa, Sertet, a la hora de solicitar un expediente de regulación de empleo que afecta a 241 trabajadores, en el que la mayoría de los trabajadores tienen contrato indefinido y no los quiere recolocar, porque el servicio que se ha perdido es ADIF y ADIF no está haciendo ningún movimiento para tratar de garantizar condiciones a los trabajadores que van a pasar a la empresa nueva que se ha quedado con el servicio y porque la nueva empresa que se atentó está intentando incumplir absolutamente todo lo que marca el convenio de telemarketing y, por lo tanto, no quiere garantizar ningún tipo de condiciones a esos trabajadores indefinidos que vayan allí. En principio, al Centro Especial de Empleo se la ha sacado de la mesa negociadora del ERE porque, como en principio va a afectar a menos de 30 trabajadores discapacitados, entendemos que lo que quiere hacer la empresa es hacer despidos objetivos. La realización de los paros de 24 y 31 son de vital importancia no solo para los trabajadores de ADIF, sino también para el resto de los trabajadores que a futuro van a ver mermadas sus condiciones laborales y económicas que tenemos en Sertel, ya que la empresa lo que ha planteado en su propuesta por escrito es la retirada de todos los acuerdos existentes y vigentes aquí. Deberíamos de participar el mayor número posible de los trabajadores de Sertel a nivel nacional, Barcelona, Sevilla, Madrid, de todas las campañas. De eso depende el éxito y nuestro futuro laboral. Firmado un acuerdo en el Banco Gallego sobre la oferta de prejubilaciones y movilidad geográfica. La dirección del Banco Mare Nostrum asegura que cumplirá los acuerdos suscritos y no emprenderá ninguna acción unilateral de carácter traumático. Francisco José García Autrilla, secretario federal del Área Internacional de Confía a Comisiones Obreras, nombrado vicepresidente de Unieuropa. Y la consulta de la semana nos llega desde Mérida, Badajoz. Mi convenio establece que las horas extraordinarias no se pueden pagar y que tienen que ser compensadas necesariamente con tiempo de descanso retribuido dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. El convenio no establece quién decide cuándo se disfruta de ese descanso, ni tampoco ningún límite al momento en el que se puede disfrutar. En la empresa tampoco existe otro tipo de pacto o acuerdo al respecto. He realizado horas extraordinarias que equivalen a un día de descanso, pero la empresa no me permite acumularlo a las vacaciones. ¿Existe algún impedimento legal para esta acumulación? La ley no establece la limitación de no poder unir dicho descanso a las vacaciones. La compensación de las horas debe realizarse de mutuo acuerdo entre las partes y en caso de que no exista acuerdo, podría iniciarse una reclamación judicial. Y hasta aquí hemos llegado. Permaneced atentos a vuestras pantallas porque volveremos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!